Basta, basta, basta de llorar Miriam Solís nos presenta Basta, su nuevo sencillo que se desprende de su nuevo material de historiográfico Feria de Amor, el cual es producido por el gran maestro Armando Manzanero Es una composición del maestro Carlos Macías y está incluida en mi nuevo disco, es un disco producido y dirigido por el maestro Armando Manzanero Es un disco con mariachi, es una nueva forma de hacer mariachi, esta canción en especial es muy, pues es como muy novedosa, es muy específica porque es con mariachi pero es una fusión de mariachi con flamenco Una fusión de géneros musicales en la cual se combine el flamenco, el mariachi y otros sonidos y es la misma Miriam Solís que nos platica más a detalle de Feria de Amor Es un disco que tiene 10 canciones con mariachi y 2 con los macorinos y este sencillo está incluido en este disco y pues estoy muy contenta de presentárselos Me encantaría que lo escucharan a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando Son arreglos exclusivamente hechos desde el maestro Armando Manzanero, que pues él nunca había hecho algo con mariachi, pues nunca había hecho un disco con mariachi Entonces es una nueva forma de hacer mariachi, es una nueva propuesta y es algo muy contemporáneo Miriam se encuentra feliz y contenta ya que el maestro Armando Manzanero también es partícipe de su nuevo disco, teniendo con ella dos temas a dueto Él participa cantando conmigo en dos temas, que es la canción Todavía, que es una canción que empieza a piano y luego entra el mariachi Y la otra canción es Cuando Aprenda a Llorar, que es completamente con mariachi y es un dueto también con él Voy a hacerlo por ti Un lanzajo musical que vale la pena escuchar Para Vuelve a la Vida, el Cherry Sin que tú lo sepas Un lanzajo musical que vale la pena escuchar